¿A dónde encontraré amor y paz? ¡Qué gran precio por mi vida ha pagado! ¡Qué gran precio por mi vida ha pagado! ¡Qué gran precio por mi vida ha pagado! Como el Señor Jesús, nadie me ha amado, son y me es el amor Jesús. Aquel, 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 compadre con él y con justicia Aunque sumare todas las delicias, me encontraré como él Aquel, 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 compadre con él Y con justicia Aunque sumare todas las delicias, me encontraré como él Quiere como Jesús, santo y sincero Verdadero, puro y admirado Es gran flor de gloria, inigualado Sublime es el amor de Jesús Bien como Jesús, santo y sincero Es gran flor de gloria, inigualado Sublime es el amor de Jesús Aquel, 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 aquel Y con justicia Aunque sumare todas las delicias, me encontraré como él Amén Vamos a hacer unos minutitos Yo creo que esta mañana estamos muy agradecidos, mi hermano De que Dios hasta aquí nos ha dado su palabra Y debemos ser muy agradecidos con Dios Porque hasta el día de hoy Porque hasta el día de hoy Nada nos ha faltado Nosotros que vinimos de un principio Nos costaba antes leer la palabra Tener los mensajes proféticos a nuestro alcance Pero hoy día damos gracias que lo tenemos todo a la mano Amén Y lo tenemos en abundancia Pero ha sucedido un fenómeno Es un fenómeno que antes todos leíamos Y nos esforzábamos Y hoy día la mayoría no lee o le gusta escuchar Y tiene una falencia Tiene más tecnología Y está más al alcance de la tecnología El mensaje Y lo oímos menos Usted puede tener una radio Puede tener un MP3 En su casa En su teléfono Y también en su carro Pero a veces No se coloca el mensaje Como que ya lo hemos dejado así como En segundo plano O tercer plano Y algunos también Se van alejando de las reuniones Y ya la consagración de su vida Ya no es la misma de antes Amén Pero son pocos los que van quedando Como antes Amén Y espero que Dios le ayude Mi hermano Y renazca Un amor genuino Por la palabra Renazca Un amor genuino Que no sea una costumbre Sino que sea Una realidad Vimos el mensaje La señal El viernes Y el domingo Y este viernes Yo quería Haber Haber colocado cinta Ya que mis ojos Están mejores Pero Si colocaban este mensaje Desesperación Lo voy a dejar medio truncado Porque El día viernes No puedo colocar Más de una hora Hora veinte Por el tiempo Por lo tarde Que algunas hermanas Tienen que regresar La hermana Ana Seistón Tiene que regresar A Padre Hurtado Y no tiene vehículo Para llegar allá Ella viene En micro Amén Y otra hermana De acá De Lampa El esposo Le inocala En moto Amén Entonces son los extremos Que tenemos Amén Amén Entonces ojalá Dios nos ayude A entender Y que ojalá Ustedes Los que viven Más cerca A veces Estamos más alejados Amén Y los que viven Más lejos Están más cerca Entonces que Dios Nos ayude Amén Y renazca En este día En este momento Un amor Por la palabra Amén Y renazca Un amor Por esto Amén 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 Aquí hay hermanos Hay hermanos Que son profesores Está el hermano Edgar Está acá arriba La hermana Karen Está mi hija También que es profesora Pero nos encontramos Hoy día Que la mayoría De los muchachos No quieren leer Y ese espíritu Y ese espíritu También se ha metido En nosotros Entonces Dios nos dio Una Biblia Y nos dio Una sagrada Biblia Para que Pudiéramos En un momento Determinado Dentro del día Ir Orar Orar Y leer Quizá Un párrafo O quizá Leer Una porción De la Biblia O un capítulo Completo Porque estamos Todos esperando Algo Amén Usted tiene que darse cuenta En esta mañana El trabajo El internet El celular El whatsapp El messenger Y todo este lío Mi hermano A usted lo saca afuera Y se olvida De leer Se olvida De orar Y se olvida De consagrarse A Dios Amén 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 Y creo que me entiendan Amén Es un campo Muy delicado En el que estamos Amén Amén Imagina que Yo me tuviera que consagrar Y contestarle A mis 15 mil usuarios Que tengo Ingresado En mi youtube Mi hermano Y tengo casi 5 mil En facebook Y una cantidad En google En más Y todo Les tiro los mensajes En el whatsapp Grabo Y tiro 300 400 mensajes En whatsapp Mi hermano Y eso demora A veces Me demora Media hora Después que termino De grabar En entregar Todo ese trabajo Y quiero que me entiendan Dios no le estamos entregando El primer lugar Amén Amén Porque Dios quiere Que le adoremos Amén En espíritu Amén Y en verdad Amén Amén Y Dios quiere Él ser el primero Amén Amén Dios no quiere Que sea el segundo Amén Él quiere ser el primero Amén Amén Amarás al Señor Jehová tu Dios De todo Tu corazón Amén Amén No un poquito Amén Con todo Amén Amén Y entonces nos damos cuenta Nosotros hoy día Que muchos que somos creyentes No estamos amando a Dios Con todo nuestro corazón Amén 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 Y donde se nota Esa falla Cuando cantamos Amén Amén Cuando adoramos Amén Amén Cuando estamos aquí Amén 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 Uno se nota un rostro frío Otro rostro helado Amén Otro ni toca ni la mano Ni por si acaso Amén 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 Ah Es difícil que estemos todos unánimes Pero Debiera Debiera ese hermano O esa hermana Que no tiene deseo De tocar las manos De alabar Ni decir amén De esforzarse Amén 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 Porque la Biblia dice Mira que te mando Amén Que te esfuerces Amén Y seas valiente Amén 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 Hay momentos Que tenemos que esforzar Amén Amén Hay momentos Que este cuerpo No quiere nada Pero Es más grande Lo que Dios nos ha dado Amén 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 Y hay momentos Que la fe nuestra Puede estar de caída Pero la vamos a tirar Al campo de batalla Amén Amén Para que Dios Nos renueve Amén Amén Por eso es que Renuévame Y Dios tiene que renovarnos Amén Si ustedes ven que la televisión Lo está sacando afuera Usted tiene que tomar en cuenta Que hay cosas Que lo están sacando afuera Y las cosas Que lo están sacando afuera Tiene que darse cuenta Que es un diablo Que se está infiltrando Amén 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 Es un diablo Que está tomando cuerpo Amén Amén Y el creyente Sabe discernir Cuando él quiere tomar cuerpo Amén Amén Y lo puede mandarlo A cambiar Amén 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 Así que Dios le bendiga Amén Así que hoy día Quería haberle puesto El mensaje Inversiones Pero Escuchando y viendo Que lo íbamos a salir Del tema Nos llegó el mensaje Desesperación Y perdón Entonces Consideré hoy día Que lo hubiéramos completo Mi hermano Del párrafo 10 Mi hermano Nos vamos a poner de pie Para leer la palabra Dura 2 horas 08 Así que Ármense de paciencia Amén Quizás hay creyentes Que pueden estar Ni media hora Escuchando Pero Ármense de paciencia Yo siempre digo esto Si una persona Puede ver un partido De fútbol Dos horas Hora y media Malos comentarios Pueden ver una película Hora y media Dos horas O dos horas y media Y contento Y alegre Y cuando Venimos aquí A escuchar Un mensaje Estamos dos horas Puedo ir a jugar A la pelota Puedo jugar Tres horas A la pelota Antes Yo Ahora Media hora Yo creo que mucho Amén Entonces Y contento Pegando en los golpes Y cuando Se trata de la palabra Entonces Se da cuenta Que hay extremos En nuestro cuerpo Que nos sacan fuera Amén Y tenemos que darnos cuenta Que no estamos dándole La preeminencia Al Espíritu Santo Amén Y Lucas Y Lucas Dieciséis Damos gracias a Dios Porque tenemos un hermano Nuevo Hoy día Un hermano Años que no lo veía aquí Mi hermano Así que Dios le bendiga No voy a decir el nombre Amén Gloria a Dios Jeremías 29 Dice Porque así dijo Jehová Verso 10 Jeremías 29 Verso 10 Porque así dijo Jehová Cuando en Babilonia Se cumplan los 70 años Yo visitaré Y despertaré sobre vosotros Mi buena palabra Para haceros volver A este lugar Amén Dios tiene que volvernos Amén Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamiento de paz Y no de mal Para daros El fin que esperáis Gracias Señor Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os diré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Y seré hallado por vosotros Dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad Y os reuniré De todas las naciones Y de todos los lugares A donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver Al lugar Al lugar De donde Los hice llevar Lucas 16 16 La ley Y los profetas Eran hasta Juan Desde entonces El reino de Dios Es anunciado Y todos se esfuerzan Por entrar En él Señor Te amamos Te bendecimos Te damos Tu gracia Tu amor Y tu palabra Ayuda a tu pueblo Amén Sabiendo que la fe Viene por el oír Amén Y el oír La palabra de Dios Aumenta tu fe Esta mañana Amén Ya no ver el propósito Señor De que tú nos enviaste Un mensaje Amén Ya no ver el propósito Señor De que tu palabra Tenía que ser revelada Amén A nuestros corazones Amén Ya no ver el propósito También a nosotros Amén Que nosotros podamos Encontrarnos Con lo que tú dejaste Escrito Amén En el libro de la redención Desde antes De la fundación Del mundo Que podamos encontrarnos Parte de ella Padre Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Y les voy a pedir Que abran La página Cuatro Bárrafo Diez Página Página Cuatro Párrafo Diez De aquí comienza El mensaje Amén Muy bueno Espero que digan Amén Amén Gracias Señor Estoy seguro O espero que ustedes Captaron Lo que significaba La señal Ven La señal Es La muestra Que la sangre Ha sido aplicada Que el precio Que ha sido demandado Requerido por Dios Jesús pagó Ese precio Al derramar Su propia sangre Él hizo eso Entonces De su vida Vino El Espíritu Santo Y cuando la sangre Es aplicada a ustedes El Espíritu Santo Es una señal Que el precio De ustedes Ha sido pagado Dios Los ha recibido Ustedes Y esa es la señal Recuerden Esa es la señal Ahora Hay mucha gente Que no Ellos Ellos no saben Que es esa señal Ven Y uno Lo tiene que presentar Como si nadie Lo supiera Ven Para que todos Ellos lo entiendan Al igual que Predicar la salvación Tenemos que Predicar la salvación De una manera Que todos Que es para todos Lo cual sabemos Que no lo es Tenemos que Predicar la sanidad Divina para todos Aunque sabemos Que no lo es Ven Jesús vino A salvar A los que estaban En el libro de redención Antes de la fundación Del mundo Él solo vino A salvar a esas ¿Quiénes son? Yo no sé Ven Pero ustedes Nadie puede tener fe A menos que uno diga Que es para el que quiera Y lo es Nadie puede venir A menos que Dios Lo haya llamado Eso es verdad Así que hay mucha gente Que no será salva Sabemos eso Ellos Bueno Dios sabía eso Antes que el mundo comenzara Que ellos no serían salvos Hay muchos que no serán sanados Ven Muchos que no serán sanados Ellos simplemente no pueden No lo pueden percibir Ellos no saben lo que es Muchos Muchos Y serán Pero lo predicamos Como que es para todos Porque nosotros no sabemos Quién es esa persona Simplemente no sabemos Pero si es para el que quiera Pero algunas personas Simplemente no pueden Captar esa fe Ahora Y es lo mismo Con esta señal La señal Nosotros Hemos hablado De la señal Desde el principio Pero ahora Es la manifestación De la señal Ven Ahora A veces Lo hemos aprobado A Luteranos Lo aprobaron A aceptar la palabra Aceptando a Cristo Como salvador personal Los metodistas Dijeron Cuando se ponen Lo suficientemente contentos Como para gritar Eso es todo Los pentecostales Dicen Hablen en lenguas Y ya lo tienen Y nos dimos cuenta De que todo eso Estaba incorrecto Ven La señal Es la señal Son ustedes Y Cristo Juntos Como personas Ven Es el Espíritu Santo Su vida En ustedes Obrando Su Su propia vida Por medio De ustedes Y es para el rico El pobre O para el que Lo quiera recibir Ahora recuerden La señal Es lo que ustedes Uno va a la compañía De trenes Y compra su pasaje Hay un precio Un costo Digamos que cuesta 50 centavos Para viajar en esta Esta línea De autobuses O de trenes De aquí A Charlestown Indiana Cuesta 50 centavos Bueno Ahora la compañía Da boletos Para que Ven Ahora Lo que ustedes Hacen Es ir allá Y alguien Compra su pasaje 50 centavos Ellos Les dan Un boleto Que les da El derecho A subirse A ese tren Hasta su destino A donde quiera Que ese tren vaya Ven Les da Esa es una señal Ahora En este caso La sangre Era la señal Literalmente Tenía que ser aplicada Porque solo Era la sustancia química Es todo lo que ellos tenían Porque era la sangre De un cordero Un animal La sangre De un cordero Así que la vida Que estaba en la sangre La vida Había salido Así que la sangre Era derramada Ven La vida salió Pero no podía volver Sobre el creyente Porque era un animal Pero solo hablaba De una buena conciencia Que venía uno Un sacrificio perfecto Y para hacerlo Uno Perfecto Todo el juez El Dios del cielo Llegó a hacer el sacrificio El juez El jurado Y el abogado Ven Él llegó a hacer el sacrificio Y entonces Cuando su vida salió Lo cual era Dios Y la palabra Y De donde viene Y les daré Vida eterna Ahora En el griego Sé que estoy hablándole A eruditos Veo A dos o tres Ven Y yo Y la palabra Y El griego Es soy Z o e El griego Lo cual significa La propia Vida de Dios Y le daré Soy Mi propia vida Cristo Y Dios Eran uno Entonces la vida Que estaba en Cristo Es el Espíritu Santo No la tercera persona Pero la misma persona En la forma del Espíritu Santo Viniendo sobre ustedes Como una señal Que su vida Y su pasaje Están pagados Ustedes han sido aceptados Hasta que esa señal Venga No se les permite Estar en la carretera No se les permite En la En la En la compañía De autobuses No se les permite Entrar Hasta que puedan presentar Esa señal Y esa señal Es su pasaje Y ahora muestra Que la sangre Ha sido derramada Y ha sido aplicada A ustedes El precio Ha sido aplicado A ustedes Y ustedes tienen La señal Que la sangre Es aplicada A ustedes Y ustedes Son aceptados Lo captan ahora Oh que cosa Oh Ahora Ahora simplemente No hay una cierta evidencia Ven Usted dice Hermano Branham Lo capto en sus mentes Ven ustedes Como sabré Miren Que eran ustedes Y que son ustedes Así es como ustedes saben Ven Que eran antes Que esta señal Fuera aplicada Que son después Que ha sido aplicada Cuáles eran Sus deseos Antes Y cuáles son Sus deseos Después Entonces Ustedes saben Si la señal Ha sido aplicada O no Y estas otras cosas Automáticamente van Junto con eso Ven No No solo Es como hablar Acerca de ello Y decir La lengua Es la evidencia Ahora Yo uso Compro un par De zapatos La lengüeta No es el zapato Solo viene con el zapato Ven ustedes Solo viene con el zapato Ven Ahora Es lo mismo Con la señal La señal Es Cristo Pero el hablar En lenguas Y echar fuera Demonios Y haciendo estas cosas Y predicar Y cuanto más Es La evidencia Que ella Está allí Es verdad Pero es No es eso Ven Es un don De eso Si yo les dijera Que Ustedes dicen Yo Yo lo quiero a usted Maloprano Y yo les doy un regalo Ven Bueno Ese no soy yo Ese es mi regalo Las lenguas Es un don Del Espíritu Santo No el Espíritu Santo Un don Del Espíritu Santo Y el diablo Puede imitar Cualquiera de esas cosas Pero no puede Ser el Espíritu Santo Ven El puede imitar Estos dones Pero no puede ser El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es la señal Que la sangre Ha sido aplicada Por cuanto sigue La sangre Por todo el trayecto Desde el libro De la redención Lo ven Ese era el propósito Que el viniera Eso es lo que el siguió En cada edad En cada edad El ha seguido eso Para asegurarse Que sea manifestado Y ellos no pueden ser Perfeccionados Y nosotros Y ahora Todo El Espíritu Santo Visita la iglesia Manifestando A Dios En carne humana Como lo hizo Antes de Sodoma En el incendio allí Lo cual Era un tipo Entonces A Abraham Él se le apareció Y todas las cosas Que él No ha hecho Por todas las edades En las edades De la iglesia Él se está haciendo ahora Volviendo a la palabra Porque los mensajes Y los mensajes Y los mensajes Tienen que culminar En la palabra completa Y en los últimos días Los siete sellos Siendo abiertos Eran para recoger Todos los cabos sueltos Que han quedado inconclusos Y formar todo En un cuerpo De la novia Para que los que vivieron En aquel entonces No fuesen perfeccionados Sino hasta que esta iglesia Sea perfeccionada Este grupo De la novia En los últimos días Para traerlos dentro Y todos juntos Ser arrebatados ¿Ve? La señal Jesucristo En el Espíritu Santo Está entre nosotros Nosotros Deberíamos reverenciar eso Nosotros Nosotros No podemos humillarnos Lo suficiente El quitarse sus zapatos O arrodillarse No lo lograría No lo No lo satisfaría No nos bastaría Sin una vida Que exprese El fruto Del Espíritu Ahora ¿Qué es el fruto Del Espíritu? Ven Amor Gozo Paz ¿Recuerdan? Esta mañana La preparación Envió el mensajero Con el mensaje La siguiente cosa Que él hizo Después que le envió El mensajero Con el mensaje Él envió La columna de fuego Para una vindicación La siguiente cosa Fue Después de eso Fue una constela O consolación Ven Ustedes sabrían Que eso estaba correcto Estaban en paz Tenemos paz Para con Dios Por medio Del Señor Jesucristo Ven Ahora Esta noche Vamos a orar Por los enfermos Y creo que tienen La comunión Van Van a tener Un servicio De bautismos Bautismal Solo la comunión La comunión Y queremos Que se queden Para la comunión Y dentro de Dentro de 35 O 40 minutos Planeamos terminar Y estar listo Para la comunión Y luego mañana Es el día del trabajo Así que ustedes Como que pueden descansar Ahora yo dije Que esas eran Nuestras intenciones Ven ustedes No sabemos A qué hora Quiero asegurarme De aclarar eso Ahora esta mañana Les dije No estando con ustedes Yo creo Que tuvimos otro mensaje De dos o tres horas Esta mañana Pero Pero yo Yo solo comencé Y pensé Que simplemente Seguiría con eso Esta noche Pero simplemente Era muy tremendo No sé si la gente Lo captó No Espero que sí Por todas partes Y espero que se grabaron Buenas cintas De ello Para que puedan salir Y se sepa Que yo creo Con todos los mensajes Que alguna vez traje Ese absolutamente Fue ordenado por Dios Aparte de él Por supuesto La comisión normal Como los siete sellos Y demás Eso fue directamente La palabra de Dios Estoy hablando Acerca de un mensaje Para predicar Creo que fue ese Ven Que El que necesitaba Seguirle A esos siete sellos Ahora observe Lo que ha venido Después de los siete sellos La unión de la gente Las señales De la unión La luz roja Destellando los últimos días La señal de las mujeres Poniéndose más bonitas Y los hombres Lo que ellos harían Todas estas señales Del Eprido Santo Conduciendo Luego regresar aquí A la coronación De todos esos mensajes Desde los siete sellos Es coronado En esta sola cosa La señal Que nosotros Estamos bien Ven Solo examinémonos Y veamos Si estamos en la fe Ahora Que el Señor Nos bendiga Y ahora Antes Que nosotros Antes que nosotros Abramos la Biblia Para orar Por los enfermos Preguntamos Esta mañana Por cuánto Se oró El domingo Pasado De la noche Que fueron sanados Que ya fueron sanados Esta semana Y prácticamente Todos aquí Levantaron su mano Eso fue En la reunión Del domingo pasado De la noche Ahora Es algo Ustedes entienden Es algo Es algo Que es Yo estoy captando Esto para mí mismo Hubo un niño Que acaban De decir Que vino De Chicago Una señora Está Esa señora Peckinpah La señora Peckinpah De Ella es una hermana Cristiana Muy fina Y ella trajo A alguien A un niño De la manera Que yo lo entendí Un niño O alguien Que los doctores Ni siquiera sabían Cuál era el problema Con él Sus pulmones Estaban tan mal O algo así Que ellos no podían No lo podían Llevar a la escuela O algo así Él estaba muy Muy grave Y dijeron El Espíritu Santo Justo después Del mensaje Le habló A ese niño Y lo llamó Le dijo Sus condiciones Y demás Y pronunció Su sanidad Y esta semana Él fue La madre O los padres O quien quiera Que haya sido Lo volvieron a llevar Al doctor Y el doctor Dijo que él tenía Un par de pulmones Nuevos Ven Un par De pulmones Nuevos Y según Entiendo Que los Los padres O alguien Llamó De larga distancia O de alguna manera Para que le dijeran A la congregación Ven Ahora Dios El creador Puede crear Un par De pulmones Yo Yo verdaderamente Creo que estamos Al Al borde De una de las cosas Más poderosas Que alguna vez Haya venido Sobre la tierra Desde los días Del Señor Jesús Ven Ven Pero ahora Nosotros solo podemos Ser conocidos Mientras Será tan humilde Ven Ven Lo que el hombre Llama poderoso Dios Lo llama Abominación Pero lo que el hombre Llama necio Dios lo llama poderoso Ven Así que ahora Obsérvenlo Ven Será tan humilde Que ustedes nunca Fallarán Que ustedes fallarán En verlo Si no tienen La señal Allí Para examinarlo Ven Ustedes Ven ¿Quién hubiera pensado Que los montes Estaban saltando Como pequeños carneros Y las hojas Dando palmadas De aplauso Cuando un profeta Salió del desierto Que fue hablado Por Isaías 1200 O 712 años antes Con barba En toda su cara Y un pedazo De piel de oveja Ni siquiera un púlpito En el cual predicar Excomulgado Por todas las iglesias Y parado En la ribera del Jordán Clamando Arrepentillos Y llamó a la gente Un montón de víboras Serpientes Pero eso es Lo que Dios dijo Que cuando Él viniera a los montes Saltaría Como pequeños carneros Ven Los humildes Lo vieron Y se regocijaron ¿Cómo podían ellos Entender que Un Ese gran Mesías Que fue profetizado Desde el principio De la Biblia En Génesis Que él vendría Como un salvador Todos los sacrificios Y todos los profetas Y todo Lo había señalado a él Y entonces Cuando él vino Supuestamente De un nacimiento Ilegítimo Un padre Que ni siquiera Estaba casado Con su madre Supuestamente ¿Ven? Y la mujer Se halló Que había concebido Antes que aún Ellos Se casaran Y fue criado así Y nació En un Un pequeño Bueno Dicen un establo En la Biblia Pero un establo En aquellos días Era una cueva Metida en el fondo En el fondo De la pared Yo encontré Un lugar así Allá en Arizona En una ocasión Cazando Había un establo Allá debajo De un acantilado De piedras Y de esa manera Nació Jesús Allá en este pequeño Establo Acantilado Sobre un pesebre De heno Y paja En un establo De vacas ¿Ven? Donde había ganado Y fue criado Como el ayudante De un carpintero ¿Y cómo podía Ese ser El poderoso Jehová? Pero lo era ¿Ven? Lo era ¿Ven? Un tipo De persona Muy rara Pero Cuando era Solo un niño Él dejó Atónitos A los sacerdotes Al conocer Esa palabra ¿Pero por qué? Él era la palabra ¿Ven? Él era la palabra Él nunca Escribió un libro Él nunca Escribió una Él nunca Escribió una palabra La única palabra Que alguna vez Escribió Supongo Él la borró En la arena Cuando una mujer Había sido sorprendida En el ulterio Él nunca Escribió una palabra ¿Por qué? Él era la palabra ¿Ven? Él era la palabra Él no tenía Que escribir Su vida La vivía Él era la palabra Si él Si no hago Las obras De mi padre Entonces no me creáis ¿Ven? Si no hago Exactamente Lo que la palabra Dice que haría Entonces no soy La palabra Pero sí Eso es lo que Él quiso decir Él es la palabra Así que prepárense Ahora para él El servicio De sanidad Que sigue Y la comunión Estaremos contentos Si se quedaran Con nosotros Si pueden Si no pueden Despediremos enseguida Y no se olviden Oren por mí Y oren por mi esposa La mujer más dulce En todo el mundo Y por mis hijos Y ahora Yo los he reclamado Cada uno Para el Señor Jesús Ahora Becky Simplemente está En la edad De las pequeñas Riquetas Ustedes saben Y solo una Una pequeña Jovenzuela Como solíamos llamarlas Y entonces Ella solo está En esa edad Pero miren Ella es una muchacha Muy dulce Y yo Yo le doy gracias Al Señor Por eso No fuman Ni beben Ni anda corriendo De acá para allá Nada de eso Pero ella solo está En esa edad Que ella Ella es despreocupada Ella no quiere ir a la iglesia Y si va Se sienta allá atrás Y mastica chicles Se levanta Y se sale Eso ven Yo la quiero ver Llena del Espíritu Santo Quiero ver a José Yo quiero que ese muchacho Yo creo que algún día Cuando yo Ya no pueda caminar Hacia el púlpito Quiero tomar esta Biblia Desgastada Y entregársela Decir José Quédate con ella hijo Entonces estoy listo Para subir Yo quiero oír un viento Soplando de alguna parte Mirar hacia arriba Agitar mi mano Y partir Oremos Padre Dios Nuestra vida entera Está envuelta En eso Porque eres tú Y tú eres nuestra vida Ahora Hay algunos aquí Señor Que aún tienen Esta señal De la cual hablé Ellos han poseído Esta señal Y aún así Están enfermos Y yo quiero hablar Esta noche Sobre darles ánimo Para Para Animarlos A tomar Esos derechos Dados por Dios Ellos tienen derecho De derrotar A ese diablo Él ya está derrotado Y solo los está Fanfarroneando Yo los estoy reclamando A ellos Padre Ayúdame ahora A hablar La palabra Tú habla Por medio de mí Señor Con estas cuantas notas Que tengo aquí Escritas Y pequeñas escrituras Aquí escritas Pido que me ayude Señor Y entrar en la palabra Y darles fe Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús Lo pido Amén Ahora rápidamente Quiero que abran En la Biblia Al libro de Jeremías Y el capítulo 29 Si lo quieren leer O si no Solo anótenlo Jeremías El capítulo 29 Y vamos a comenzar Con el versículo 10 De Jeremías El versículo 10 Del capítulo 29 También Vamos a leer De Lucas El capítulo 16 Comenzando Con el versículo 14 Ahora Les voy a anunciar Mi tema Mientras ustedes La están Ustedes la están abriendo Mi tema esta noche Desesperaciones Y yo Desesperación Y ahora Ustedes saben Lo que son Las desesperaciones Y ahora vamos a leer De Jeremías El capítulo 29 El versículo 10 Porque así Dijo Jehová Cuando en Babilonia Se cumplan Los 70 años Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Para hacerlos Volver A este lugar Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros ¿No es eso dulce? Dice Jehová Aunque Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin Que aceptáis Entonces Me invocaréis Y vendréis Y oraréis A mí Y yo Os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo Vuestro Corazón Y seré Hallado Por vosotros Dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad Y os reuniré De todas las naciones Y de los lugares A donde Os arrojé Dice Jehová Y Haré volver Al Al lugar De donde Os hice llevar Volver a Pentecostés Yo mismo Inserté eso No dice eso Eso es lo que le quería decir A la iglesia Lucas 16 Comenzando con el versículo 15 O al versículo 16 La ley y los profetas Eran hasta Juan Desde entonces El reino de Dios Es anunciado Y todos se esfuerzan Por entrar en él Y todos Se esfuerzan Por entrar en él No simplemente Entran Caminando fácilmente Si no tienen que esforzarse Para entrar en él ¿Ven? Ahora Cuando me buscaréis De todo vuestro corazón Entonces Seré hallado Y él prometió Que volvería Y traería Al pueblo De estar esparcido Por toda la tierra Después de esos 70 años Volviendo a Jerusalén De donde salieron Y él simplemente Lo hizo de esa manera Es correcto Ahora Vamos a hablar Sobre Sobre Desesperaciones Por unos momentos Ahora Por lo general Se requiere Un estado de emergencia Para ponernos En desesperación Ven Que lástima Que tiene que hacer eso Pero los seres humanos Son tan perezosos En su mente Que se requiere Una emergencia Algo surge Y cuando surge Entonces Los pone En esa desesperación Y realmente Al hacer eso En desesperación Saca Lo verdadero Que uno es Muestra De que está hecho En el tiempo De desesperación Por lo general Les saca Todo lo bueno Que está en ustedes En el tiempo De muerte He oído de gente Que cuando ellos Sabían Que se estaban muriendo Las cosas Que ellos guardaron En secreto Toda su vida Ellos En desesperación Estaban tratando De confesarlo En Y tratando Toma esto Y enmiéndalo Ve Por favor Ve Haz Ven En desesperación Ellos deberían Haber hecho eso De antemano Ven No esperan Hasta que llegue El tiempo De emergencia Harás tal Y tal por mí La emergencia Causa Desesperación Cuando lo deberíamos Hacer Sin la emergencia Ahora Nos fijamos Esta noche Que estamos tomando Los símbolos De la Pascua Y la Pascua Fue tomada En emergencia En tiempos De desesperación Se fijaron En En éxodo El capítulo 12 Y el versículo 11 Del capítulo 12 Creo que se Dice Comed Esta Pascua Con vuestro Calzado En vuestros pies Ceñidos Vuestros lomos Y vuestro Bordón En vuestra mano Ven Uno la come En desesperación Ellos habían visto La gran mano De Dios Ellos habían visto Todos sus milagros Y luego Ellos habían venido Bajo la muestra De la señal Y mientras Y mientras estaban Bajo la muestra De la señal Tomaron La comunión En En desesperación Porque ellos Sabían Que en ese tiempo Dios Estaba a punto De azotar Con el juicio Y era un tiempo De sacudimiento Era un tiempo